De origen humilde y además seguidor del gobierno, el caso de Maciel Pacheco rompe con el esquema de detenciones que han venido ocurriendo desde el 12 de febrero y hoy es uno de los más comentados en el país. Es el único del grupo de más de 2.000 expedientes conocidos por el foro penal en el que un tribunal admite una precalificación de terrorismo. Desde Caracas, Ana Herrero tiene los detalles. Este es el caso de una joven vendedora de comida en una acera que pasó de denunciar la presencia de unos explosivos a ser acusada públicamente como desestabilizadora. Esta es la zona donde detuvieron a Maciel Pacheco. Su familia asegura que ella es inocente y su caso aún espera justicia. Maciel Pacheco actualmente se encuentra enfrentando una situación absolutamente injusta, donde hay una privación ilegítima de su libertad. Con un trabajo constante y a la espera de justicia, la doctora Prieto relató los hechos. Maciel encontró, cuando se disponía a empezar su jornada laboral, un bolso con artefactos que no conocía y decidió denunciarlo. Sorpresivamente, su llamado no fue atendido de manera inmediata y luego fue detenida. Se la llevan en una moto con las mismas evidencias, exponiendo su vida y exponiendo la vida de los funcionarios. Ella no sabía por qué la estaban deteniendo. Ella simplemente le decía, bueno, yo encontré esta situación, estoy tratando de reportarla, no la dejaron hablar, la golpearon y la detuvieron. Pero este caso va más allá de las irregularidades legales, bien estudiadas por Prieto, pues Maciel no solo es la madre de un niño que aún amamanta, sino también el sustento de la familia. Su madre, que además no sabe cómo explicarle a su pequeño nieto lo que sucedió con Maciel, aseguró que ella es una persona humilde y trabajadora. Maciel lo que hace es puro trabajar, Maciel se cohibe de ir a un cine, Maciel se cohibe de ir a una playa, los días festivos nos la pasamos aquí en el parque de la derecha trabajando. No hay una detención en flagrancia, lo que nosotros denominamos, nuestro Código Orgánico Procesal Penal, denomina una detención en flagrancia porque ella no estaba siendo perseguida, no fue sorprendida, simplemente ella estaba en su sitio de trabajo en resguardo y bajo las instrucciones de un funcionario que le dice que lo aleje para el resguardo de su persona y de las demás personas en el parque. Maciel fue expuesta como una terrorista sin investigación previa por parte de los entes del Estado. Su humilde origen dista mucho de ser una persona cuyo objetivo sea atentar contra el gobierno. A mí me resulta altamente impresionante porque la ciudadana Maciel Pacheco no reúne las cualidades o las características que requiere una persona terrorista. Hoy sus allegados piden justicia y su familia, habiendo además votado por el gobierno, pide ayuda. Le pido al gobierno de verdad, así como yo lo he apoyado a ellos, que ahora me apoyen, apoyen a mi hija, por favor. Desde Caracas, Venezuela, Ana Herrero, Martín Noticias.